El Parque Olímpico en San Borja, donde decenas de personas participan ya de la caminata Yo Camino por Ellas, un evento que busca sensibilizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Conversamos con Cecilia Flores, presidenta de Women's CEO, y nos da mayores alcances de este evento. Escuchemos. Y esta actividad tiene por objetivo precisamente eso, ¿no? Ponerle atención y pensar no solo en la prevención, sino también tener presente a todas las mujeres que hoy están luchando contra el cáncer de mama. Aquellas que después de su lucha han superado los problemas y aquellas que también lamentablemente ya no nos acompañan. Recordemos que este jueves 19 de octubre se va a conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que lamentablemente sigue cobrando vidas de centenares. De mujeres y que sigue siendo uno de los principales factores de muerte. Precisamente nos comenta al respecto Cecilia Flores, presidenta de Women's CEO. Escuchemos. El cáncer de mama es una de las tres enfermedades de más alta mortalidad para las mujeres. Y como en muchos casos no se sienten los efectos inmediatos, a veces lo dejamos pasar. Entonces, lo mejor es prevenir cualquier situación y todos los años, religiosamente, ir a hacerse un chequeo de mamás. Y no esperar incluso el año, ¿no? Uno mismo en casa puede tener mecanismos para utilizar, ¿no? Y propiamente ver si en el entorno de cualquiera de las dos mamás hay algún granulito, alguna situación sospechosa. Y ante la mínima sospecha, no déjalo pasar. Este evento denominado Yo Camino por Ellas empieza en breve y, por supuesto, expande la invitación para todos que puedan venir. Y también nos detallan la ruta que van a tomar para que se vayan sumando más personas a esta iniciativa. Escuchemos. Bueno, en principio estamos acá, este es el punto de partida, el Parque Olímpico. Vamos a tomar acá, Paseo del Bosque, y vamos a ir por todo el ámbito de lo que es el pentagonico, ¿no? Así es que quienes quieran sumar en cualquier espacio de los tramos, nosotras felices, ahí vamos a estar acompañándonos. En estos momentos va a iniciar esta caminata desde el Parque Olímpico en San Borja. Hay diferentes activaciones aquí también para que puedan venir y todo relacionado en cuanto a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Es la información para exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.